El que pensó que dejarte era lo correcto El que en tu ser hoy no ve ningún defecto El que pensó que pedir tiempo estaba bien El que pensó que no le dolería verte con él El que se equivocó en dejarte El que se le escurrió una lágrima cuando observó alejarte El que agacha la mirada cuando escucha tu nombre El que le duele verte con otro hombre Ese soy yo que suene raro El que un error pequeño tuvo que pagarlo caro El que perdió todo cuando te fuiste El que amaste, el que nunca le mentiste Yo soy ese que nunca lloraba Yo soy ese que no te valoraba Porque yo soy El idiota que todavía te quiere El idiota que a diario llora por ti Ese idiota que por ti se muere El idiota que no deja de pensar en ti El que pensó que como ti podía querer a cualquiera El que hoy en día por ti daría lo que fuera Que para colgarte decía que quería dormir El que no duerme por estar pensando en ti Soy impuntual, el grosero, el idiota El que hoy se muere por querer besar tu boca El que para verte espero a mi no te es falta tu calle El que jamás te dio un detalle El que no te valoró, el que antes te grito Soy ese cúpido que se equivocó El que te abandonó, soy ese idiota Que te dijo Cállate ya no me importas Hoy me importas demasiado Y aquí sentado observándote Me quedaré callado Observando tu belleza Cuando el padre pregunte si alguien se opone Agachar a la cabeza Aunque me duela Pero prefiero que seas feliz Con alguien que si te valora Alguien que te ama y te haga feliz Alguien que ponga los colores Por si tienes un día gris Alguien que no te falle como yo lo hice Él te ama y yo solo te quise Lo que tú te mereces yo jamás lo seré Desperiza felices hasta que el amor te no separe Porque yo soy el idiota que todavía te quiere El idiota que a diario llora por ti Ese idiota que por ti se muere El idiota que no deja de pensar en ti Porque yo soy Soy el idiota que todavía te quiere El idiota que a diario llora por ti Ese idiota que por ti se muere Eres de Tulan 5 Hidalgo Cumbia